¿Qué es la programación? En informática, la programación es el uso de lenguajes informáticos para imprimir en un sistema computacional, funciones y procesos deseados. La programación de una computadora es la forma de indicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Un lenguaje de programación es la ciencia de la computación, la herramienta para automatizar informaciones y acciones a través de una computadora. Los lenguajes de programación más conocidos hoy en día son Basic originado en 1964 C++ que está con nosotros desde el año de 1983 Python que también es uno de los lenguajes de programación de alto nivel más conocido Que se originó por los años de 1991 Java que está con nosotros desde 1995 Y entre otros programas de programación que también ayudan al informático a crear programas La programación es una de las etapas para el desarrollo de un programa o software La programación especifica la estructura y el comportamiento de un programa Verificando si está funcionando adecuadamente o no La programación incluye la especificación del algoritmo Definida como la secuencia de pasos y operaciones que el programa debe realizar para resolver un problema Para que el algoritmo funcione el programa debe estar implementado en un lenguaje compatible y correcto Para el buen funcionamiento de un algoritmo debe cumplir con ciertas características básicas Las cuales son que cada algoritmo debe tener un inicio y un fin Todo algoritmo comienza en un estado inicial con una serie de datos específicos Y culmina con una solución o con una salida También tiene que funcionar en secuencia Que es un algoritmo que está compuesto por una serie de pasos ordenados Las secuencias también tienen que ser concretas Declarando que cada paso debe ser claro Y no debe dejar ningún espacio hacia la ambigüedad Y que los algoritmos son abstractos Esto quiere decir que son modelos o guías para ordenar procesos Para conocer los inicios de la programación Tenemos que irnos de la mano con un gran personaje en la historia Su nombre es Ada Byron o como mejor la conocían Lady Lovelace Este mítico personaje de la programación Aprendió matemática de forma empírica Esto gracias a que su madre le enseñaba matemáticas desde su casa También la madre de Ada Byron le enseñaba los telares Las máquinas con las cuales se podrían hacer patrones de tela Ada quedó impresionada con el funcionamiento de esto Así que decidió indagar más en la estructura de estas máquinas Luego conoció a otro científico llamado Charles Babash Charles tenía la idea de crear una máquina analítica Que pudiera resolver cálculos matemáticos por propia cuenta De manera de que al utilizarlo actuaría como una calculadora Ada interesada en el proyecto de Charles decide apoyarlo Ada encuentra la manera de que la máquina analítica funcione Usando como semejanza entre los telares y la máquina analítica Tarjetas perforadas Las mismas tarjetas que se utilizaban en los telares Ella llegó a la conclusión de que podrían ser utilizados En la máquina analítica que Charles quería construir La máquina analítica ya con la implementación de las tarjetas perforadas Daría la función de que cada vez que un punzón pasara por un hueco En la tarjeta perforada La máquina analítica lo tomaría como un 1 Y cada vez que el punzón pasara por una tarjeta La cual no tuviera un orificio abierto La máquina analítica lo leería como un 0 Dando así nacimiento a lo que se conoce como hoy en día Como el sistema binario En el cual solamente trabaja con 0 y con 1 Este se podría decir que fue el primer lenguaje de programación de bajo nivel Y con el paso del tiempo y con la evolución de las tecnologías Se fueron buscando la forma de encontrar y buscar y emplear Nuevos lenguajes que fuesen más fáciles de entender y de llevar a la práctica Es por esto que se dan a conocer lenguajes de programaciones como Python, JavaScript o C++ Por otro lado, tenemos la programación orientada a objetos La cual se basa en el concepto de crear un modelo del problema de destino en sus programas La programación orientada a objetos disminuye los errores y promociona la reutilización del código Python es un lenguaje orientado a objetos Los objetos definidos en Python tienen las siguientes características La primera es la identidad Cada objeto debe ser distinguido y ello debe poder demostrarse mediante pruebas El estado Cada objeto debe ser capaz de almacenar el estado Para este fin, existen atributos tales como variables de instancias y campos Y por último, tenemos el comportamiento Cada objeto debe ser capaz de manipular su estado Para este fin, existen diversos métodos que el programa Python nos ofrece Python también incluye las características siguientes para dar soporte a la programación orientada a objetos Python nos ofrece la creación de objetos basada en clases Las clases son plantillas para la creación de objetos Los objetos son estructuras de datos con el comportamiento asociado Tienen también la herencia con poliformismo Python da soporte a la herencia individual y múltiple Todos los métodos de instancias de Python son polifórmicos y se pueden alterar temporalmente mediante subclases Y la encapsulación con ocultación de datos Python permite ocultar los atributos cuando se ocultan los atributos Cuando se ocultan los atributos, se puede acceder a los mismos desde fuera de la clase Únicamente mediante los métodos de la clase Las clases implementan métodos para modificar los datos Pero en este tipo de programación no solo influye a Python Ya que desde sus inicios tuvo una gran influencia por parte del lenguaje de programación C++ Ya que en 1980 fue una extensión del lenguaje de programación C La cual se vio orientada a esta etapa de la programación